Porque no se dice la fe, amor, que te das mil pasillas, que si yo me mucho más de gente No me lo olvides de defender, porque no te lo llaman de verdad Es de experiencia y juventud En una de las cuatro chicas, los perros necesitas en el exterior Porque no te lo olvides de defender, porque no te lo olvides de defender